Hola amigos, a pocas horas de que dé comienzo el partidazo entre el Deportivo, Pereira y Millonarios quiero primero que revisemos esta jugada antes de pasar la página ya saben que soy hincha de Millonarios pero es que no me gusta que roben absolutamente a nadie que está pasando en el fútbol profesional colombiano es que revisemos esta jugada en donde el América creo yo fue fuertemente perjudicado este compromiso que lógicamente le favorecía a Millonarios que el América no ganara o que empatara y que perdiera puntos amigos, esta no es la manera, ¿qué está pasando? lógicamente muchos hinchas del América, de Nacional, de otros equipos están diciendo que la Di Mayor quiere favorecer y quiere meter a Millonarios como sea en el famoso grupo de los 8 yo no lo veo así, yo veo aquí otra situación que creo yo puede ser algo que venga sucediendo desde hace bastante tiempo como lo es las casas de apuestas sino no le encuentro otra lógica a todos estos errores garrafales que están perjudicando a los equipos de nuestro país repito, este partido nos favorecía a los hinchas de Millonarios que no consiguiera puntos en el América pero es que esta no es la manera última jugada del compromiso autogol del pasto cuando alguien me quiere explicar cómo consideran que esto es falta este toquecito el jugador del pasto ¡ay! me caigo, ¡ay! me resbalo, ¡ay! me empujaron pero no existe un VAR para corroborar que este toque no es suficiente para considerarse falta es verdad que ahorita estamos en la generación de cristal pero no para que convirtamos el fútbol en jugadores de cristal que no se puedan ni siquiera tocar ¿qué es esta vergüenza? por Dios, semejante robo vimos todos los errores garrafales que hubo en el partido entre Millonarios y el Junior aquí en el Campín pero es que el problema es que estamos viendo que estos errores son prácticamente el pan de cada día en cada jornada que han aumentado estos errores en la recta final del torneo por lo que no quería dejar pasar la oportunidad de revisar esta jugada alguien tiene que decir algo al respecto porque es que no puede ser que todas estas cosas pasen y aquí nadie diga absolutamente nada vaya robo contra el América es que repito independientemente si es el América, si es Nacional, si es el Pasto si estuviera hay millonarios independientemente de ello no me gusta que roben, que le regalen absolutamente a nadie y vean semejante o sea es que no lo puedo creer no lo puedo creer cómo le van a anular este gol habiendo tantas cámaras haciendo tantos árbitros porque está el juez de línea y hay un poco de gente que le están pagando a los del VAR para que revisen para que corrijan al árbitro si se equivoca pero no entiendo cuáles son las la toma de decisiones que toma esta gente para tomar las decisiones o sea el 95% de personas creemos que esto no era falta pero el 5% incluye a los árbitros que son los que toman las pésimas decisiones esto es increíble qué opinan ustedes aquí en los comentarios acerca de esta jugada robaron al América o fue bien sancionada la falta y por lo tanto anulado este gol y es que si hablamos de malas decisiones hubo una fuerte polémica en Bogotá o más bien la principal en la que jugador de millonarios comete infracción comete falta si había falta pero los hinchas del Junior y los hinchas de muchos equipos que están diciendo que quieren meter a millonarios a la fuerza al famoso grupo de los 8 estaban diciendo que el juez de línea había levantado la bandera que esa era la molestia de los jugadores del Junior de su técnico que el juez de línea había levantado la bandera y que el central no le había hecho caso que por qué no le había hecho caso y de ahí llega el gol de millonarios vale el primero bueno amigos aquí tenemos la toma clarísima que el juez de línea ni se mueve o sea cuál era la lloradera eran sólo mentiras todos estaban diciendo no que es que el juez de línea levantó la bandera listo si hubiera levantado la bandera uno entiende un poco más lo que es la molestia de todas maneras si el central quiere continuar la jugada tiene todo el derecho a hacerla así el juez de línea hubiera levantado la bandera sin embargo en esa toma vemos que ni siquiera se mueve o sea cuál era la lloradera era mentira o sea es una mentira el juez de línea nunca levantó la bandera aquí lo vemos reiteradas veces a ver si es que no no hay falta se supone que el juez ahí tendría que hay falta juez levantando la bandera sigue la jugada y el juez de línea sigue parado sigue parado ahí sigue parado sigue parado la jugada continúa está lejísimos el de línea está lejísimos cuál es la lloradera si el juez de línea nunca levantó la bandera era mentira mentira que el juez de línea hubiera levantado la bandera supuestamente pidiendo lo que era la falta así que no sé cuál era tanto la lloradera les marcaron el gol y creyeron que llorando los del junior iban a a quitárselo porque sí así que bueno una razón más para convalidar lo que era el gol de millonarios si hay falta amigos si uno regresa si había falta sin embargo la jugada se da después del tiro de esquina el gol se da después del tiro de esquina o sea ya esta jugada se había acabado ya aquí no había nada que hacer independientemente si había o no había falta una de las dudas era el juez de línea había levantado la bandera como para echarle más la culpa al central no simplemente el juez central no vio la falta y punto sino que el gol no llegó ahí sino fue cuando salió la pelota y de tiro de esquina así que bueno amigos otro error más de todas maneras sigue siendo un error arbitral pero que no justifica lo que hizo el junior de Barranquilla en Bogotá que era negarse a jugar el partido que no querían jugar que iban a ser una se iban a quedar parados en el terreno de juego que todavía no he escuchado a la Di Mayor metiéndoles una sanción porque si no entonces cada vez que un equipo no esté de acuerdo con una decisión arbitral se van a quedar parados ya eso esto esto es antiprofesional en el fútbol así que bueno que opinan ustedes amigos queda clara una polémica más el juez de línea nunca levantó la bandera no sé qué tanta es la lloradera que tienen con respecto a esta jugada cuando el gol era completamente válido se durmieron en defensa los del junior y marcó millonarios punto no sé qué es tanta la legadera por esta jugada hombre y regresa Vanguero amigos por fin se la estaba ganando demasiado suave por fin por lo menos llegará al banco de suplentes no creo que vaya a ser titulada después de tanto tiempo por fuera pero esta es la nómina que llevó el profesor Alberto Gamero para disputar este compromiso frente al Pereira tenemos a Novoa Montero Vargas Danois Vanguero podríamos llamarlo el peor refuerzo del 2024 Delvin Alfonso Ginás Alex Moreno Paz Navarro Hernández Giraldo Cataño Silva buena noticia Daniel Ruiz Pereira Steven Vega y arriba Rodríguez Leonardo Castro y Santiago Giordana a ver buena noticia regresa Danois Vanguero podríamos llamar que es el peor refuerzo de Millonarios año 2024 yo creería que sí creo que solamente ha disputado 90 minutos y del resto se la ha pasado en el cuerpo médico no ha hecho absolutamente nada desafortunadamente y es lo que me da rabia de las directivas porque no trajeron a Danois cuando estaba en su mejor momento en el deporte Stolima porque ahí sí cobraba ahí sí cobraba era el mejor lateral del fútbol colombiano ahí sí no se podía traer pero cuando ya sale de nacional ya no lo quieren cuando ya viene bajo rendimiento cuando ya está viejo y lesionado y es como es económico entonces ahí sí llega a mí sí me gustó que hubiera venido pero ya o sea de todas maneras sabíamos que no llegaba en su mejor momento no llegaba en su mejor nivel eso es lo que yo me quejo de las directivas y eso es lo que yo critico cuando lo critico y cuando lo digo los hinchas de Millonarios no les gusta que les diga la verdad pero lo siento Danois vino en su peor momento y es el que podríamos decir el peor refuerzo de este año 2024 que de todas maneras también incluye a Emerson Rodríguez y a Santiago Jordana que los dos han sido malísimos no han aportado absolutamente nada pero bueno por lo menos han estado en el terreno de juego haciendo un poquito el ridículo pero han estado ahí en cambio Vanguero nunca no ni siquiera en la banca ni siquiera para mirar el partido en primera fila pero bueno buenas noticias regresa regresa Novis Vanguero esperemos que pueda recuperar algo de su nivel y que nos pueda aportar eso es lo que hacen los refuerzos amigos aportarle al equipo para eso se traen no para para dañar lo que se viene haciendo que desafortunadamente es lo que ha hecho Santiago Jordana y Emerson Rodríguez que vienen en un bajísimo bajísimo nivel esperemos que lo suban esperemos que ahorita en las en estos partidos que son finales pues demuestren a que vinieron al más grande del fútbol colombiano espero que les haya gustado este vídeo y muy muy opinión si de así les encargo un like si no están suscritos que esperan para suscribirse no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo millonarios me tumba con el alma y con el corazón de mi Dios yo le canto millonarios